Hola, mi nombre es Carolina Olivera y estoy participando de la final del concurso de karaoke instrumental con este tema. Gracias por su apoyo. Salvo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento el caminar, toda la piel de América en mi piel, y el de mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Son de alto Perú, rostro Bolivia, estallo y soledad, un bar de Brasil, beso a mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la extraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, Toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. En la voz. Gracias.